Hoy nos toca platicar con una ministra que ha llegado, decimos en el BASE, pateador emergente. No creo que estaba en sus planes ser ministra de Ambiente y Recursos Naturales porque estaba en el Congreso de la República, su rol iba a ser otro, pero la vida le ha llamado y le ha dicho, vengase usted al Ministerio de Ambiente. En realidad quien le han llamado ha sido Bernardo Arevalo seguramente. Patricia Barante nos acompaña a esta hora de la mañana, es ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Ella abre esta serie de entrevistas que por los próximos ocho o nueve días nos va a llevar a platicar con todos los ministros en un mini gabinete, le vamos a decir nosotros, para que le den resultados y presenten sus resultados a la población y usted también les pueda cuestionar. Habilito ya en 5858-1061, ahí usted puede hacer las preguntas, Carlos va a preparar las mismas para irle realizando a la ministra más adelante, de las dudas que a ustedes surjan, para que usted también sea parte de esta conversación. Esta es la red 1061 con todo lo que usted necesita saber. Ministra, bienvenida a la red, gracias por estar con nosotros, buenos días, gracias por acompañarnos. Señor Valverde, muchas gracias por la invitación de tener este espacio y esta oportunidad para conversar con todos sus radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, a esta hora de la mañana, ¿cómo amanece el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales después de 100 días que el gobierno Bernardo Arevalo toma el poder? ¿Y cómo ha afectado el cambio de autoridad al frente del ministerio? Pues amanece con un gran sentido de misión. Yo creo que hemos entrado a dar una línea muy clara de que la misión del ministerio es defender la naturaleza. El ministerio es su misión, es ser la voz y ser el defensor y ser el protector de la naturaleza. Y ese sentido de misión cohesiona, ilusiona, energiza. Y yo creo que ese es el camino que estamos buscando en el ministerio, volverlo, yo les digo, un pequeño ejército muy fit, muy en forma. Ejército no violento, obviamente, pero guerrero para ir a cumplir su misión. Hay industrias que cuando la han escuchado hablar a usted se han preocupado porque dicen de esto vivimos. Por ejemplo, la industria del plástico, hay otras industrias que la han escuchado a usted hablar en el Congreso de la República, claro, porque ahí usted había hablado acerca del tema. ¿Cómo lograr navegar entre la defensa de la naturaleza, el mejorar el medio ambiente, el trabajar en todo esto, sin que el impacto económico sea terrible y deje sin trabajo a la gente y que las industrias se vean afectadas? ¿Cómo tratar de equilibrar esos dos temas? Sí, la verdad es que siempre se ha presentado como una gran contraposición, ¿verdad? O crecemos y generamos empleo o salvamos el planeta y la verdad es que no es así, van de la, tienen que ir de la mano, pueden ir de la mano y necesitan ir de la mano. Entonces nuestra línea es generar empleo cada vez más productivo, cada vez más moderno, pero cada vez más responsable de escuchar a la ciudadanía, a la juventud sobre todo, ¿verdad? La juventud hoy clama, llora, grita, pide que el modelo de desarrollo realmente aterrice otra vez y haga las paces con la naturaleza. Entonces no son cosas peleadas, de hecho buena parte de la nueva forma de ser competitivo en el mundo, porque la ciudadanía lo está demandando, es hacer las cosas sin contaminar, sin destruir, devolviendo y regenerando. Entonces hay industrias que se tendrán que transformar, ¿verdad? Como la del plástico, evidentemente, y es un camino largo, pero hay que empezar ya. Anoche estuvimos en el evento de el tercer informe de sostenibilidad de aceros de Guatemala. Salí de ahí muy gratamente impresionado, son los fundidores número uno de acero en la región y hay una oportunidad muy grande, por ejemplo, de rescatar todo ese material de la basura. Entonces ahí hay una gran oportunidad de trabajo conjunto y en esa vía vamos. A ver, han tenido un problema en AMSA muy serio y lo de AMSA nos ha pegado a todos. Por primera vez empezamos a ver la calidad del aire. En 100 días, ¿qué ha visto usted que se ha abordado desde el ministerio para tratar el tema de vertederos? Voy a ir puntualmente por varios problemas que tenemos. Vertederos, 100 días, ¿qué se ha avanzado? De hecho, déjeme decirle que llegamos a la conclusión, no a la conclusión, sea un acuerdo pequeñito en el ministerio de que ya no les vamos a llamar vertederos. Son botaderos de basura. Tenemos un 99% de municipalidades que, sinceramente, con todo respeto a los alcaldes, no han hecho su labor, a pesar de que el Código Municipal les establece muy claramente la función de recolectar y tratar adecuadamente los desechos. El tamaño del problema es un tamaño ya enorme porque ha habido también un abandono muy fuerte del municipalismo en los últimos 30, 40 años. Nadie ha invertido en los gobiernos municipales como instituciones de poder público territorial, municipal, el primer grado, ¿verdad?, que toca base con la ciudadanía. Y la verdad es que las capacidades institucionales, financieras, técnicas para hacerle frente a ese tema hoy están rebasadas en la gran mayoría de munis. Y hemos llegado al acuerdo con el presidente Arevalo de trabajar de la mano de los alcaldes para empezar a solucionar el tema de los vertederos. Vamos a compartir, vamos a apoyar un poco financieramente, vamos a dar asistencia técnica, pero el liderazgo va a estar en las munis. En el caso de AMSA es un caso básico de que 33 municipios, ¿verdad?, gobiernos municipales no se tomaron la responsabilidad de ubicar, de hacerse cargo de su propia basura y están yendo a botar sus desechos en un solo vertedero que ya tiene orden de cierre por parte del Ministerio de Ambiente para diciembre. Tienen que empezar a migrar a otro lugar y ya tienen un terreno visto. Hay algunas complicaciones ahí que AMSA está tratando de solucionar y el Ministerio no es parte de AMSA, pero vamos a trabajar de la mano. Ya nos reunimos con la Secretaría Ejecutiva y estamos por reunirnos con el alcalde de Villanueva porque nuestra línea es apoyar y resolver. Pero sin olvidar que la responsabilidad legal es de los alcaldes. ¿Cómo hacer para que no solo muevan el botadero? O sea, que no vaya a ser lo mismo solo que en otro lugar. Exactamente. Bueno, en parte la agenda legislativa que nosotros llevamos al Congreso como semilla y yo elaboré especialmente esa parte, sí necesitamos una iniciativa de ley, una nueva ley que genere un modelo moderno, diferente, responsable, sostenible de manejo de la basura para todos los municipios. Podemos no dejar que los alcaldes se tengan que echar esa pensada solitos, ¿verdad? ¿De qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es la manera? Pensamos que deben de haber un marco que promueva empresas de manejo y aprovechamiento de la basura, municipales, privadas o público-privadas. Y bueno, esa es una parte que hay que hacer. Y ahorita vamos a priorizar trabajar en principio, pero no solamente, con los 10 gobiernos municipales que más contamina la cuenca del Motagua. Son inversiones grandes que tienen que hacer, entonces vamos a hacer primero un paquete de reacomodos, digamos, en vez de que tiren la basura al barranco, que los cerquen, que empiecen a hacer un manejo mínimo que les, digamos, les requiere esfuerzos presupuestarios no tan grandes como movimientos, digamos, estructurales diferentes. Pero yo creo que vamos en esa línea y hoy la ciudadanía lo pide mucho, entonces hay buena oportunidad para trabajar de la mano. Alcaldes, Infom, gobierno central, ministerio y ciudadanía que no tiene que dejar de presionar. A ver, me surge una duda, 100 días. El MARM tiene muchos retos por delante. Uno de los temas que hablamos en un foro donde se encontraba la anterior ministra, estaba la ANAM, estaban otras instituciones, estaba incluso en Pagua, estábamos hablando del problema del agua. Mucho del tema que se conversó fue la ley de tratamiento de aguas residuales y las prórrogas que se han dado de los acuerdos gubernativos. En ese aspecto, en 100 días, se logró avanzar algo, lo que usted ha encontrado, cómo está ese tema, porque creo que va a ser su primer gran reto, porque la fecha se está acercando. Desde la ANAM nos decían, nosotros hemos tenido algunas conversaciones, pero todavía no hemos tenido una conversación muy fluida. Y bueno, todos se tiraron la pelotita. ¿Cómo está ese tema? La verdad es que 17 años pasaron desde que el Ministerio de Ambiente, en 2006, sacó una reglamentación para que los gobiernos municipales, que tienen nuevamente la responsabilidad legal, según el Código Municipal, de verter sus aguas residuales ya tratadas para no contaminar los ríos, han pasado 17 años desde que el Ministerio sacó esa reglamentación y decidió irla prorrogando, prorrogando, prorrogando. Hoy el tamaño es 17 veces mayor y las municipalidades tienen 17 veces menos capacidades porque se pasaron 17 años sin experimentar, sin trabajar esa parte y no han acumulado experiencia. Tuvimos un viaje conjunto con el presidente de la ANAM la semana pasada y el presidente de la República. Fuimos a reunirnos con todos los alcaldes de Petén y luego con todos los alcaldes de Alta Verapaz y tuvimos la oportunidad de, digamos, acordar que vamos a trabajar de la mano. Aquí estamos hablando de un programa de inversión pública serio, de corto, mediano y largo plazo. Esto no se soluciona en cuatro años, pero vamos a comenzar. Y hay un desorden de inversión pública porque, claro, venimos saliendo de 30 años de negocios en los espacios de poder. Yo le pedí a la CEGEPLAN que me pasara una lista de toda la cola que existe de aprobación de proyectos de inversión en plantas de tratamiento. Es gigante, es gigante. Entonces, no es que no haya, pero no se materializa, muchas tienen sobrecostos, muchas se hacen y luego se quedan tiradas porque muchos gobiernos municipales no tienen la capacidad de darles mantenimiento. Entonces, hay un reordenamiento del sector de alcantarillado y tratamiento de aguas que hay que hacer que supera al Ministerio de Ambiente. Pero nosotros lo que vamos a hacer es mantener, fue muy bueno que el Ministerio en su primer mes dijera ya no se prorroga más, entre en vigencia. La primera fase es que los gobiernos municipales tienen que entregarle al Ministerio sus diagnósticos de cuáles son sus puntos contaminantes y qué tipo de agua, cuál es la suciedad y los contaminantes que llevan las aguas que están sacando, ¿verdad?, para ver qué inversiones necesitan en tratamiento. Y lo que vamos a hacer es darle un poquito de tregua de meses a algunos gobiernos municipales que lo necesitan. Hay otros gobiernos municipales grandes que tienen recursos, que saben cómo hacerlo y no necesitan apoyo. O sea, prórroga ya no hay. Prórroga ya no hay del acuerdo gubernativo, está en vigencia y lo que no se vale es, pueden caminar más despacito, pero no se puede dejar de caminar. Ya no se vale dejar de caminar. Todo de aquí en adelante es hacia adelante, cumpliendo hitos. El primero es su reporte de cómo están contaminando. El segundo hito es su preinversión de plantas de tratamiento. El tercer hito es la inversión en plantas de tratamiento. Ok. A ver, vamos a ir a la pausa. Le dejo esta pregunta. Hubo una polémica y nosotros aquí en la red tuvimos conversaciones con muchos integrantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y les cuestionamos el tema de la obligatoriedad de la separación de desechos. Y lo prorrogaron al 11 de febrero del 2025. Aquí nació una de las grandes críticas de cómo se estaba tratando de implementar esto. Bueno, básicamente sí creo que se apresuraron muchísimo con diseñar ese tipo de reglamento. Guatemala no está hecho para separar en seis tipos de basura sus desechos. Creo que todo cambio cultural, porque este es un cambio cultural. No olvidemos que en Guatemala más de la mitad de la población no paga por su recolección de basura. ¿A qué hora la va a separar si ni siquiera paga por ella? Lo que hace es enterrarla y en el peor de los casos es quemarla. Entonces sí se empezó de una manera, creo yo, inapropiada, cargándole también la mano al ciudadano cuando los gobiernos municipales y el gobierno central, las instancias que tienen que ver con esto, una de ellas el ministerio, no estaba ni siquiera preparado para recibir ese esfuerzo ciudadano. Y lo sabemos muy bien. Yo separo mi basura en la casa y le pongo una moñita roja a las bolsas que llevan cosas recicladas para que cuando el camión las recoge, pues los propios señores que viven mucho de eso puedan saber que ahí hay algo que les puede servir y lo demás no. Pero es un cambio sistémico. Pero no hace seis separaciones. No hago seis separaciones. Tengo una compostera en mi casa y ahí está toda la parte orgánica y luego lo que hago es separar todo lo que es reciclable y después todo lo que no es reciclable no hago seis separaciones y no se le puede pedir a nadie que haga seis separaciones. Vean, aquí hay un tema más de fondo y es que el Ministerio de Ambiente tiene 24 años de existencia, es jovencito, se le diseñó como un ministerio sin patas y sin presupuesto de inversión, sino está diseñado por ley como un presupuesto para hacer políticas y regulaciones y dar licencias ambientales, ¿verdad?, analizando los posibles riesgos de las inversiones de los proyectos. Pero, desafortunadamente, de esos 24 años, yo diría que una buena parte, la mayoría de su vida, lastimosamente, no se le ha tratado y desarrollado institucionalmente. Por lo tanto, hoy no tenemos, bueno, una muestra de esos que 17 años se prorrogó el reglamento, ¿verdad?, de aguas residuales, no tenemos reglamento de máximos permisibles para ruido, no tenemos reglamento de máximos permisibles para contaminación de suelo, para temas de contaminación de aire, no hay equipo para medir toda esa contaminación y hay muy poca capacidad, hay que decirlo, porque hoy por hoy me vine a encontrar un ministerio donde más de la mitad de los trabajadores tienen contrato 029, o sea, son consultores, no pueden firmar, no pueden representar, no pueden tomar decisiones, no pueden dictaminar, no pueden hacer reglamentos, ¿verdad?, entonces hay un proceso de desinstitucionalización, ¿verdad?, hace año y medio, no recuerdo muy bien, que decidieron crear el viceministerio del agua, ¿saben cuántas plazas tiene el viceministerio del agua?, que en cualquier país es un viceministerio central, una plaza, la plaza del viceministro, casi que se la hicieron para darle chance a una persona. ¿Sólo él? No, ¿sólo él?, entonces yo sí creo que en esos cuatro años tenemos una prioridad, nuestras prioridades son en general impactar allá afuera, que la gente, que la sociedad guatemalteca ya no se sienta absolutamente indefensa frente a lo que todos los días ve de contaminación, de destrucción, de impunidad, pero otra prioridad paralela es ir fortaleciendo este ministerio, porque así como está, definitivamente no puede jugar su papel. En 100 días, principales logros del ministerio y que ha quedado pendiente y promesas sin cumplir que ustedes consideran todavía que trabajarla de aquí al primer semestre. ¿De aquí al primer semestre? Bueno, la verdad es que... Empecemos por los logros, a ver, primeros 100 días. Los logros, sí, yo creo que el ministerio es muy conocido por su lentitud, por ponerle trabas a la iniciativa privada, sobre todo muchísimo a los pequeños, el 70% del empleo aquí es creado por las MIPIMES. Se encontraron 9 mil 500, casi 10 mil solicitudes de licencias ambientales, de permisos ambientales, la gran mayoría de MIPIMES, y a la fecha se han resuelto casi 4 mil 500. Entonces creo que ha habido un buen esfuerzo ahí. Por otro lado, se estimó que el tiempo para resolver una denuncia ambiental era de un año, nueve meses, en promedio, si a uno le iba bien. Se fueron a encontrar desde 2017 denuncias engavetadas, casi 8 mil denuncias, y a la fecha se han resuelto casi la mitad, se les está dando seguimiento, estamos mejorando el sistema de denuncia porque nos interesa muchísimo poder tener una comunicación más cercana con el ciudadano y darle respuesta a ese tipo de denuncias. Tuvimos un encuentro muy importante en el Palacio con el presidente y todos los ministros que tienen que ver con el agua porque venía un grupo de ciudadanos en todo el país que ha venido denunciando la contaminación del agua, el desvío de ríos, todo impunemente, y nunca, nunca ningún gobierno, no solo no los había atendido, sino los había criminalizado, les habían básicamente inventado órdenes de captura y llegaron hasta ir a la cárcel por denunciar, ¿verdad?, contaminación de ríos, se les atendió por parte del presidente y cuatro ministros, Agricultura, Energía y Minas, nosotros y alguien más, y creo que eso hay que mencionarlo, la mayoría de ellos, líderes indígenas de sus comunidades que viven de los ríos porque no tienen agua potable en sus casas, se pusieron nueve denuncias en el Ministerio Público de gente extrayendo piedrín, areneras, sin licencias, de licencias otorgadas falsamente en la delegación del Ministerio de Ambiente en Chimaltenango, tres denuncias vinculadas a Cerro Blanco, entonces yo creo que hay un movimiento fuerte, ¿verdad?, diferente en el Ministerio de Ambiente y hay muchísimo que hacer, pero vamos con mucho compromiso. ¿Principales retos que no se cumplieron en los 100 días? No estoy muy segura de que hubieran metas muy claras, les soy segura, les soy sincera, yo tengo 10 días de haber asumido, desconozco las metas que se tenían para los primeros 100 días por parte del Ministerio, bueno, una de ellas que atravesaba todos los ministerios era identificar plazas anómalas, entre el 9 y el 10 de enero se dejaron firmadas 21 plazas de personas que eso se nos hizo totalmente anómalo, esas personas fueron despedidas, pero más allá de eso, nuestras metas casi no pueden ser de corto plazo. Lo entiendo. Ministra, gracias por estar con nosotros. Gracias.